Señor Dios, pedimos tu bendición por tomar en tu mano nuestro amor. Ayúdanos a cumplir nuestra misión y compartir nuestra vida. Juan Carlos y Alicia Tenemos el agrado de invitarles a celebrar nuestra unión en matrimonio con la bendición de Dios y nuestros padres. Carlos Ezer Aquena, Gregoria Cabrera Mamani, Juan Jorge Aguilar, Marta Quispía Homérez, que se realizará el día 3 de diciembre en el Registro Civil a horas 8 am. Luego en la ceremonia religiosa en la iglesia principal de Río Yura, provincia Quijazo, departamento de Potosí. A las 14 horas, pasada la ceremonia religiosa, los esperamos en el local de la zona sur de Yura, a horas 20. Asimismo, el día domingo a partir de las 14 horas en el mismo local, agradecen de antemano su gentil asistencia. Padrinos de religión, Leandro Fernández Cabrera y Feliciana Lázaro Achura. Padrinos de civil, Celso, Atanasio Gabriel y Patricia, Jorge Aguilar. Padrinos de aros, Segundino Arias e Hilaria Ezerra. Padrinos de torta, Armando Aziague y Juana Cabrera. Padrinos de torta, Rudy Cáceres y Carmen Jorge. Padrinos de conjunto, Enrique Ezerra y Señora. Hacemos extensa la invitación a Oruro, Chayapata, Cosmine, Morcoyo, a la familia Jorge, Quispía Omeres y Aguilar. Estaremos amenizados por las mejores agrupaciones del momento. Agrupación, Mi Fiel Cariño, en vivo, vivo. Hola, mi gente de Río Llura. Que nos habla a Debe Solís, director del grupo Mi Fiel Cariño de Río de Bolivia. Queremos hacer la cordial invitación a toda mi gente de Río Llura, a los residentes de Argentina y los residentes de todo Bolivia. A la gran boda del año, de Juan Carlos Herrera y Alicia Jorge Quispía. Todo esto a efectuarse este 4 de diciembre en la comunidad de Río Llura. Salón de eventos, Zona Sur. Todo esto gracias a la confianza de los novios de moda, Juan Carlos y Alicia. Mi Fiel Cariño, en vivo, vivo, no te lo pierdas. ¡Ahí nos vemos! Internacional Amadeus Hola amigos, somos tu grupo Amadeus. Y queda confirmado nuestra presencia este 3 de diciembre en el matrimonio de Juan y Alicia en Río Llura. Y desearles muchas felicidades en su matrimonio. Internacional Amadeus Los esperamos en Río Llura, provincia Quijayo, departamento de Potosí, no faltes. Gracias.